Nos está en el área de la parte de atrás y hay warehouses de AMC, UNICON, SOURCE ONE, entre otros, de LANDY-J y un edificio de la parte de atrás y acaba que el bombero está haciendo esfuerzo para dominar una candela nos muestra que esto basta, leo cada día en el proceso, el bombero está sacando actualmente lo cual está un cilindro de gas y ahora nos podemos mirar esta parte muy buena que viene para atrás de lo que nos muestra algún apartamento que tiene en el área aquí de Tomatenstrad Veamos a usuario24h.com, está agradecido y seguro para la sintonía con candela, una alarma de candela que comenzó a pasar más o menos unos 6 o 5 minutos a pasar y bombero una mesura a activar fuera de una cacerna, una sabana verde en la dirección de Tomatenstrad, así que va a ir más la obra y dominar la candela de lo cual demuestra manera una parte de un schurcho que tiene construido en lo cual un edificio que tiene seguro 6 apartamentos en el primer apartamento hasta un beauty salón y te muestra pues que después te muestra que tengo atrás después de apartamento número 6 un schurcho en un warehouse y así tenemos aquí también un artículo que estábamos aquí en el warehouse aquí y aquí hay una unidad de brandweer en el sitio, bomberos en la acción mesura pues aquí contiene y candela aquí, puedes hacer parte de lo cual está cruzada de Tomatenstrad con como también Ananazstrad con Tomatenstrad en parte de ahí cruzada de ahí con Tomatenstrad actualmente está cerraje, así que cuidado que es palo ahí y ahí y ahí y ahí está en riesgo que tenemos ahora que voy a ejercer trabajo de bombero entonces seguro que van a ir a poco a que se haga para Kiko también también, polis y te haces el esfuerzo para tener tu gente en el leo de área pues suponunca sea Kiko por bien abajo o recortir un candela así nada aquí y van a ir a poco a que se haga un construcción que ha ven recién o es otra parte de edificio original y te muestra que en lo haces un algo de manera un warehouse, o es que se haga un warehouse completo y después se adapte para que se haga un apartamento, para que se haga seis apartamentos y edificios aquí con un edificio que estaba un hobby, tenemos que pasar un warehouse y parte para atrás, para que se haga construir un pie de más, una extinción y parte ahí donde podemos mirar el candela a concentrar y actualmente el equipo de Brando Verde y el Cuerpo de Bomberos de Europa está a veces que trabajan en una blusa que estamos haciendo un buen trabajo, a veces que estamos haciendo el pie de más que estamos haciendo algo en el pie de más se puede hacer un poco más de manera unas